¡Otra vez! ¡Tu dulce Mari! ¡Claro! ¡Nuestra princesita amazónica! Poniendo la alegría a tu corazón sufrido Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te pregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te pregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a robar Y escúchame flaquito Que delante de tu mamita yo te voy a robar ¡Ay mi dulce Mari! Y yo feliz de la vida ¡Me voy contigo! ¡Juntos bailaremos! ¡Juntos gozaremos! ¡Y tomaremos nuestra cervecita! ¡Salud! Si tu padre y madre valen más que yo Te diera un abracito de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vaya muy lejos de aquí ¡Así! 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 ¡Rrr! 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 Sal a tu puerta flaquito Sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran Sal si sabes amar Sal a tu puerta amorcito Sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran Sal si sabes amar ¡Y esa es la paciadita, cholita, bonita! Sal a tu puerta amorcito Sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran Sal si sabes amar Sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran Sal si sabes amar ¡Ey, ey! ¡Ahora! ¡Así bailamos en la tierra linda del Huelga Yop! ¡Bamba Marca! ¡Cholta! Para mis amigos de Santa Cruz ¡Cuterbo! ¡San Miguel! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Siempre contigo! ¡Tu princesita amazónica! ¡Anazónica!